como es el whatsapp, como es esto de la viralización de ciertas informaciones se habló aquí en la localidad de Las Higueras y en toda la zona de que en TN habían dicho que aquí en la localidad de Las Higueras había fallecido una persona, una señora que según decían tenía 66 años o algo así en realidad pasó lo siguiente es cierto que vinieron los chicos de TN aquí, es cierto que vino una reportera hay reporteros que por ahí no se informan del todo bien y lanzan las noticias así como primero les llegó en realidad esta chica cometió un error cometió un error al presentar en la primera salida que hizo porque hicieron dos salidas de Las Higueras desde frente de los avioncitos y una de las salidas que fue la introducción que hizo esta chica diciendo que estaba acá y demás comete un error y dice que estaba aquí en la localidad de Las Higueras y que aquí había fallecido esta tarde una mujer vamos a ver cómo fue ese momento, vamos a verlo Hola Mariana, donde estamos nosotros es en Río Cuarto pero no estamos en la capital, en el centro sino que elegimos Las Higueras, un pueblo periférico te quiero decir que acá hace dos horas acaba de fallecer una mujer que tenía coronavirus una mujer de 70 años en un ratito si te parece te lo contamos y te cuento qué está pasando en Río Cuarto y en las periferias si se cumple o no la cuarentena Bueno, un grave y grueso error cometió esta chica porque inmediatamente en Río Cuarto lo escucharon en Las Higueras se escucharon y empezaron a viralizar la noticia de que había fallecido en nuestra localidad una señora, como decía esta chica que particularmente como periodista la he visto en anteriores oportunidades no me gusta, sinceramente lo voy a decir es algo que la verdad no me gusta esta chica cuando la veo salir al aire cuando comenta cuando está haciendo notas no me gusta, está bien nosotros desde el punto de vista de periodista hay periodistas que nos encantan porque hay muchísimos periodistas de TN que nos parecen excelentes periodistas y la verdad que nos sacamos el sombrero entre ellos de cómo presentan las noticias cómo tratan las noticias y demás y así como hay una cantidad de muy buenos y excelentes periodistas también hay algunos que uno por ahí no sabe cómo llegan o cómo es que hacen para estar en TN y por allí manifestar cosas que pueden conmocionar a toda una localidad a toda una región porque atención si usted está viviendo en estos momentos en Buenos Aires y escucha que falleció una señora en Las Higueras bueno, también había escuchado que falleció uno en Buenos Aires que falleció otro en distintos puntos del país no se alarma, no se aterra cómo le pasó a mucha gente aquí en la localidad de Las Higueras hace instantes o sea, esto que dijo la chica yo no sé si vieron allí la hora que estaba brindando TN la hora que salía pero creo que eran las 19.50 bueno, casi las 20 horas que salió esta chica diciendo esto diciendo esta barbaridad de que había sido aquí que había fallecido que había fallecido Las Higueras una señora en realidad le vamos a aclarar a qué vinieron qué noticia vino a cubrir esta chica a Río Cuarto la chica vino a cubrir una noticia de que hoy por la tarde falleció un señor un señor no una señora de 63 años en el hospital San Antonio de Padua en Río Cuarto pero para que ustedes también se queden tranquilos este señor no era de Río Cuarto sino que era de Huinka Renancó como nuestro hospital es un hospital regional que está preparado con respiradores con toda la tecnología por parte de la provincia de Córdoba para salir y atender para atender para recibir en realidad pacientes en gravedad y demás este señor hace unos días lo habían trasladado al hospital de Río Cuarto para que allí lo traten de por el coronavirus ya vino grave ya llegó grave y lamentablemente hoy por la tarde falleció esta chica de TN vino con un camarógrafo a cubrir esa noticia pero por la celeridad que al parecer tuvo esta chica para querer salir al aire para dar la información por un móvil a TN salió diciendo esto que escuchó usted recién si es posible señor director muéstremelo de nuevo para que lo escuchemos todos y escuchemos lo que dijo esta chica nuevamente a ver ahora Mariana donde estamos nosotros es en Río Cuarto pero no estamos en la capital en el centro sino que elegimos las higueras un pueblo periférico te quiero decir que acá hace dos horas acaba de fallecer una mujer que tenía coronavirus una mujer de 70 años en un ratito si te parece te lo contamos y te cuento qué está pasando en Río Cuarto y en las periferias si se cumple o no la cuarentena muy bien bueno ahí usted lo vuelve a escuchar nos fijamos bien la hora ahora era 19.51 hace una hora y 15 minutos aproximadamente una hora 20 minutos atrás salía esto por TN obviamente que se iba a todo el mundo a asustar empezaron a correr por las redes sociales por whatsapp por todos lados la noticia de que en TN habían dicho que una mujer había fallecido en la localidad de las higueras por coronavirus siendo que nosotros todas las noches aquí en el programa contactos entrevistamos al intendente municipal de las higueras Alberto Escudero y él mismo nos comenta todas las noches que todavía no ha habido ningún caso ni siquiera sospechoso ni nadie que tenga los síntomas de este virus coronavirus en la localidad de las higueras entonces claro de golpe que aparezca una información de este tipo en un medio TN que muchas veces en otras oportunidades ha mentido intencionalmente no creo que sea el caso de esta periodista del día de hoy me parece que la chica quiso brindar una información y en ese momento se le cruzaron las cosas y terminó diciendo que bueno que había fallecido una señora y vaya a saber que se le cruzó por ese momento la cabeza pero digo que lo diga un medio como TN a esto le llamó la atención a mucha gente y se pusieron todos realmente muy preocupados porque dice ¿quién fue la señora? ¿qué vecina nuestra ha sido? ¿habré estado con ella en estos días? ¿no? esas cosas que uno comienza a pensar cuando escucha una información de este tipo en realidad después luego de haber hecho esta salida primera donde ella anunció donde estaba y demás la chica hace una nota hace una nueva salida al aire pero mientras previamente esta nueva salida al aire que hizo la chica por TN en vivo bueno se produjo un revuelo en toda la región con esta noticia falsa que lanzó esta chica hace pocos días también anduvo circulando el día que se incendió la casa de don de don carena bueno empezó a circular por todas las higueras una información falsa de que había explotado la garrafa y en realidad había sido un incendio no una explosión como largaron algunos que la verdad que no sé si lo hicieron intencionalmente mintiendo o lo hicieron porque no tienen la capacidad suficiente para informar bien o no sé qué pero bueno habían lanzado de esa forma en este caso hizo lo mismo esta chica de TN o algo parecido el día de hoy y metió la pata vamos a ser sinceros metió la pata a la chica en el resto del país le da lo mismo que haya fallecido en la higuera en Río Cuarto o en Huincarrenancó pero a los que vivimos aquí en todo este sector de la localidad de la higuera los que somos de la higuera la gente incluso de Río Cuarto de toda la región el que lo ha estado viendo desde Chucul desde Carnerillo desde otras partes de la zona sinceramente se debe haber sorprendido y la verdad que no le debe haber caído nada bien que no le debe haber que no le debe haber que no le debe haber